A más de 10 meses de ocurrido el terremoto, en Los Ángeles comenzaron las obras de reconstrucción de 528 viviendas sociales. Estas familias que lo perdieron todo miran con ansias cómo serán las viviendas que les permitirán continuar con sus vidas de una mejor forma. Fueron 10 meses de incumplidades que ahora comienzan a quedar atrás, gracias a la primera piedra de las 578 casas y departamentos que se construirán. Súper lindo, precioso, o sea, estamos súper contentos y orgullosos por lo que sirvió hecho por nosotros. Está todo bueno, no pensábamos que íbamos a tener casa tan luego. Hemos tenido que luchar contra el frío, contra la lluvia, contra el barro, con todo eso. La inversión total supera los 6 mil millones de pesos y se encuentra la creación de un conjunto habitacional para miembros de tres comités comunales. Muchos de estos mismos damnados se hospedaron en las viviendas temporales que hoy están en la polémica, pues Contraloría investiga un sobrepago de casi el doble por su compra. Sí, desconozco la detalle, pero creo que se tomaron todas las medidas para poder salir adelante, para tener a todos los damnificados. Acuérdense que en esos minutos las personas estaban en la calle, en carpas, en las veredas. Hay que olvidarse de la situación que vivimos en ese minuto. Se espera que las obras estén con las a fines de este año, para dar una solución definitiva a quienes lo partieron todo en el terremoto.